A una persona muy especial que está hoy con nosotros, una persona con unos ojos verdes muy grandes, que te mira como pa' dentro, una persona que disimula haciendo croquetas en su casa, pero todos sabemos que ella no nació en Huelva sino en Marte, que vino con un ovni y aterrizó por aquí, pa' alegrarnos a todo el corazón y pa' abrirnos caminos nuevos, caminos diferentes. Y sabemos que para hacer joyitas hay que estar sola, pero en una soledad de colores. Le gustaba mirar a los ojos de la gente, volverse transparente detrás de un cristal. Le gustaba y hacerse la valiente, navegar contracorriente aunque azote el temporal. Cantar coplas al viento con sus salsillos decorados y desnudarse de momento pa' decirte una verdad de su sentimiento, de esa soledad que fue atrapándola por dentro hasta que se convirtió en una isla. En una isla y muchos la quisieron conquistar, pero ella no se dejó y libró su propia guerra contra la mar. Aves, de flores, árboles y flores, volcanes que escupen canciones, todos la pudieron habitar, pero al final solo quedó carbón en su montaña y un diamante en el mar. En una isla y un diamante en el mar. Vaya Raúl Vaya Raúl Vaya Raúl Vaya Raúl de los flores, planetas, el supercampeón todos la pudieron anitar pero por el final se nos quedó un diamante en la montaña y un premio nacional y un premio nacional y un premio nacional ¡Felicidades! ¡Aleluya! ¡Vaya pedazo de cuadro! ¡Hola! ¡Muy buenas! Muchas gracias Bienvenida, bienvenida a este derroche de creatividad, de amor, de humor, de fantasía. Una Pau y que todos y todas llevamos dentro. Una alegría muy grande, que haya personas que se atrevan con esta mentira y esta honestidad y esta gracia paulera. Y esta noche tan bonita, con ese tomado de trato, con ese amado, con este trago. Pero a mí me hace una ilusión especial estar esta noche aquí, porque a la vuelta de esta calle se hizo la primera peineta en la casa, con la Ana, la mujer de Kiko y un bote de Colón. Porque era redondo. Y entonces, claro, le borramos de papel de plata, le pusimos unos múltiples macojaos. Se llevaban entonces y me la jenqué. Y entonces, pues, ¿saben? La primera vez que me había cantado después del premio Chiqui. Porque el premio, pero uno de verdad, el premio es inusitado en el momento en que estamos. No, porque yo he tenido la suerte de tener un WhatsApp, no, un Twitter de Soraya Sainz de Santa María diciendo que me han dado el premio por la conversora. Sobre todo yo que he marcado algo, ¿eh? Este premio es para todas y todos los valientes, para todos y todas las que han creído en mí y me han apoyado. Para todos los que tienen necesidad y ganas de lucha, para los que quieren cambiar el mundo, para los que están con ganas de belleza, para toda la gente que le hace falta fuerza, gana e ilusión. Chiqui, no puedo.